La reforma educativa va a caer, Morena aprueba acuerdo contra el examen docente Ciudad de México, el Universal Inotimex, al grito de va a caer, va a caer. La reforma educativa va a caer, Morena utilizó su mayoría en el Pleno de la Cámara de Diputados para aprobar el exhorto a la Secretaría de Educación Pública, septiembre, para frenar la evaluación docente de manera inmediata. El acuerdo fue aprobado para abordarse con urgente y obvia resolución. ¿Qué es la reforma educativa? La reforma educativa, INEE, y a las autoridades educativas de todas las entidades federativas. Cuando diputados del PRI y el PAN votaron en contra de aprobar el punto de acuerdo, fueron abucheados por diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, que integran Morena, el PT y Encuentro Social. Al presentar el punto de acuerdo, el diputado Irán Santiago Manuel, de Morena, opinó que con la reforma educativa los maestros son víctimas de un acoso laboral, una supervisión excesiva y aumento en la carga de trabajo administrativo que entorpece su labor. Quienes se oponen a las medidas punitivas de la reforma educativa en el mejor de los casos han sido cesados, hay más de 500, dijo. Por el PRI, la diputada Marta Hortensia Garay Cadena rechazó este acto de oportunismo e irresponsabilidad que plantea el tema con una visión parcial y sesgada de un solo aspecto del sistema educativo. La priista dijo que espera que cuando se discute el tema con profundidad, con responsabilidad y con seriedad se tenga un planteamiento que permita comparar lo que se ha hecho y lo que se va a impulsar, que hasta el momento no conocemos. Por el PAN, Ernesto Alfonso Robledo Leal advirtió que no se puede, paradójicamente, ser parte del parlamento donde se hacen las leyes de este país y exhortar a que no se cumplan. Flaco favor le hacemos a las instituciones del país y desde esa soberanía solicitamos el desconocimiento de la Constitución, de las leyes y del resto de nuestro marco normativo, subrayó. Antes, Irán Santiago Emanuel consideró que cuando una ley es injusta lo correcto es desobedecer. El panista subrayó que en tanto no exista algo nuevo lo que debe seguir observándose es el marco legal vigente, es decir lo que establece la ley de servicio profesional docente. Al fijar sus posturas, la diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Verde Ecologista, invitó a los legisladores a reconsiderar su actitud respecto de la manera de abordar este tema delicado y no hacer una resolución a fast track. Por el PRD, en Manuel Reyes Carmona se sumó la postura de los legisladores de Juntos Haremos Historia respecto del apoyo total al Magisterio. No obstante, dijo que suspender los procesos de evaluación no debe significar restaurar simulaciones, complicidades, distorsiones o vicios que aún persisten en la contratación y promoción de los maestros. ¡Suscríbete al canal!